Te solicitaron un examen de ultrasonido. No busques más. Ultrasonido diagnóstico La Paz. Conoce a tu bebé con nosotros. Tenemos el equipo más avanzado y con tecnología de punta. Además de atención por médicos profesionales. Contamos con estudios de ultrasonido convencional y especiales. Ultrasonido de mama, pélvico, prostático, abdomen completo y más. Además de estudios especiales realizados por médico especialista en radiología e imagen. Usted ya nos conoce. Estamos ubicados en calle Miguel Hidalgo número 19, centro San Cosme. Atención profesional. Con precios a tu alcance. La Paz, tu nuevo laboratorio de confianza. Tu nuevo laboratorio de confianza.